Hola, mi nombre es Omar Fernández y os damos la bienvenida al reto de la unidad 4 de este curso sobre pensamiento computacional educativo. En el desarrollo de este curso nos queda dar el último paso, que consiste en la elaboración del plan para la inclusión del pensamiento computacional en nuestro ámbito educativo o profesional mediante el desarrollo de un proyecto. Y como no nos gustaría que caminaras en soledad, aquí te ofrecemos algunos consejos. Te recomendamos que dediques tiempo suficiente a la elección de los objetivos y a la secuenciación de las actividades, intentando que sean lo más motivadoras posibles. Dale la importancia necesaria a la evaluación y, por supuesto, persigue un producto final que consiga despertar el interés entre tu alumnado. El resto de esta semana consistirá en que prepares un proyecto que contenga toda la información que te permita llevar el pensamiento computacional a tu aula, centro, grupo de formación o compañeras y compañeros de trabajo. En la memoria del proyecto debes incorporar todos los pasos necesarios para su elaboración, como te detallamos en la plataforma. Además de subir la tarea a la plataforma para que sea evaluada, te pedimos que publiques la memoria en tu porfolio y lo divulgues a través de las redes sociales. Mucho ánimo y que la creatividad te acompañe.